El alcalde de este municipio de San Francisco de Amacorís, Alex Díaz, expresó este viernes que no desarrollan plan de deforestación en la ciudad, pues todo se trata de condicionar y cambiar el tipo de árboles como parte del remozamiento, agrega la situación que genera este tipo de árboles. Antes de llegar acá nos pidió toda la comunidad junto a Guillermo Giminián, el ingeniero Guillermo Giminián, que le quitáramos todas estas plantas que están puestas ahí desde un gran tiempo, que las regalaron y sin una visión vinieron y la plantaron aquí a San Francisco de Amacorís. Un árbol grande que había en el centro, pues destruyó 14 cisternas de ahí de la Villa Olímpica, destruyó todos los pisos, igual otras ramas, las que están cerca de los contén en la calzada, destruyeron toda la calzada, y esto tenía muy mortificada la comunidad de la Villa Olímpica, la hemos eliminado, y vamos a sembrar ahí roble noble que puedan hermosear esta área recreativa, para que esta comunidad ya tenga un espacio donde puedan recrearse y también que no hayan atracos, porque estos árboles frondosos, había gente que dormía allí y también servía de atraco y de realizar actos obscenos, y ellos, pues personas que venían de otro lado siempre tenían situaciones, por lo que estamos rescatando y estamos cumpliendo con una medida de desarrollo del municipio y también medioambiental, conjuntamente con la orientación de la comunidad en base a que le ayuden a resolver estos problemas. Para LTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias!